¿Cómo se magnifica las situaciones o circunstancias? ¿Cómo se magnifica las situaciones o circunstancias? ¿Cómo se magnifica las situaciones que no conocemos y comprender y respetar las formas diferentes de pensar de cada persona? Considero que lo que podría modificar sería el entorno que está a mi alrededor, las personas que están conmigo, porque muchas veces hay gente que no te permite o te tiene envidia y no te permite crecer, cambiar mi forma de pensar y tratar de motivarme día a día. Reportó Abraham Santiago.